Me encuentro en la casa de Mr. Sneakers, es un perro American Bully, aquí hay uno de los premios que ha ganado este perro en varios certámenes en los que ha participado y es parte de una de las historias que estaremos presentando en esta saga en que personas conviven con este tipo de perros por algunos considerados agresivos pero sus dueños conviven de manera pacífica y amena con ellos en diferentes ambientes. Realmente un perro no nace agresivo, no es agresivo, depende de la crianza, de la enseñanza que le demos nosotros a nuestro perro el perro como un ser humano es un ser vivo y nace en blanco, no nace con agresividad, no nace sabiendo pelear como muchos lo han catalogado depende de nosotros los dueños que le escribamos en esa hoja, que les enseñemos a ellos. Jesús Orantes convive con su perro Nanook de raza American Bully desde hace 9 años y no ha tenido ningún episodio violento aunque resalta que el comportamiento del canino depende de la crianza. Darle amor al principio y crearlo con amor y educarlo no como esclavitud, porque muchos creen que el perro es por cuidar la casa y el perro realmente es la familia, es como mi hijo. Desde cachorro educarlos, no golpearlos, no lastimarlos, no flagelarlos pero sobre todo no encadenarlos. Aquí hay un niño de 5 años que mi hermana tiene y gracias a Dios nunca bendito Dios no ha dejado de hacer daño porque realmente no lo criamos para eso. Milo de raza American Bully a diario convive con Nacho, un perro chihuahua y son amigos inseparables. Ellos desde chiquitos convivieron súper bien y la verdad es que el que más molesta es en realidad el chihuahua porque los chihuahuas tienen que hacer un poquito más gritones, que ladran más, en cambio Milo es un poquito más tranquilo aunque sí es un poquito más brusco, pero por su tamaño, por su robustez, pero desde chiquitos se han llevado bien. La ley para el control de animales peligrosos determina 17 razas de perros en los que deberían aplicarse cuidados integrales para evitar desarrollar comportamientos violentos, tomando en cuenta que la creencia irresponsable altera a los caninos. Entre las razas peligrosas están American Pit Bull Terrier, Stadford Shire Terrier, Rottweiler, Tosa Inú, Dogo Guatemalteco, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Bulmastife, El Bull Terrier Inglés, Mástic Napolitano, Dogo de Burdeos, Presa Canario, Doberman, Rodesiano, Aquita Inú, Husky Severiano y Pastor Alemán. La Unidad de Protección Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación brinda algunas recomendaciones para la tenencia de caninos. En el caso de tener o sacar animales en vía pública, los animales tienen que estar bajo la supervisión del propietario. Si uno va a tener mascotas, tenemos que saber cómo alimentarlas, cómo cuidarlas, cómo darles un espacio adecuado y pues igualmente cómo darles ese afecto, ese cariño, para que las mascotas no sean agresivas. La tenencia de perros considerados peligrosos genera debate, pero aficionados a estos caninos reiteran que hay diversas maneras de evitar tragedias y lograr la convivencia pacífica. Como ustedes han observado en esta serie de historias, la convivencia pacífica y con amor con estos caninos es esencial para evitar violencia por parte de los caninos. Por una Guatemala en Paz, con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Edwin Pitán.